¿Qué te pasa, chiquillo, qué te pasa? Me dicen de escuela y me preguntan en mi casa Si hasta ahora no supe de beberse No es más la que me da ganas de comer La de la cochila azul La de los hijos hoy no es Me dejó Y van a cantar en mis canciones Mi adeo quiero salir No me siento nada No puedo leer Me hace falta su mirada Que le cierren en la tierra Al día de los rechazé Y que me cubra esta tierra Que en una de los rechazé Ponte la guitarra mía Que le cierren en la tierra 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 Y que me traigan aquí, me siento lindo despedido, si volvemos en mí. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!